Buenas tardes, en esas horas de la tarde fuimos alertados, ya que nos encontrábamos en lo que es el puente Nahuatlate, donde recibimos una llamada al número personal del segundo comandante, indicándonos de un menor que estaría ahorcado. En el cual nos destacamos en una motorizada, que llegada al lugar era afirmativo, donde el menor ya se encontraba en el piso, ya que la tía lo había exaltado, intentamos que realizamos todo lo posible para darle reanimación y pues lamentablemente ya no pudimos. El niño corresponde al nombre de Estuardo Huartono Tawalzac, de 14 años de edad, quien así mismo dejó una carta dirigida específicamente hacia su querida madre, donde dice, Querida madre, te escribo esta nota para decirte que ya se va tu dolor de cabeza. No voy a negar que voy a extrañar sus abrazos y caricias, pero espere, sea feliz con todo mi corazón, pero ya no aguanto tanto dolor y siempre la voy a amar a Dios. Esa fue la carta que dejó escrita el menor, luego de que, antes de realizar el crimen. Luis, vamos a compartirle las imágenes a las personas que están, más de 400 personas están en esa transmisión. Luis, que también nos vas a compartir la carta que el niño ha dejado a su mamá. Sí, aquí pueden observar ustedes lo que dejó escrito el menor. Vamos a hacerlo por acá porque casi no se nos ve por acá, Luis, por favor, gracias. Bueno, vea usted la carta, pero de igual manera no nos da mucho el brillo. Luis, pues usted puede observar la carta que ha dejado el niño a su señora madre. Luis, también nos indicaban por ahí que la mamá no sabía que también andaba de compra. No sé si es afirmativa la información que nos brindaron, Luis. Sí, la información es verídica, ya que la tía del niño ya fallecido nos indicó que la madre de él se encontraba en lo que es en el pueblo, realizando compras, en el cual hasta este es un momento, o sea, uno sabe que su niño falleció, se suicidó en su vivienda con una cuerda, en el cual ahí quedan las evidencias en espera del Ministerio Público, ya que la PNC de Chicacao ya se hizo presente al lugar. También tenemos número de emergencia de bomberos municipales, departamentales, servicios a las 24 horas, como bomberos también siempre al pendiente de la población, pero de igual manera la recomendación a los padres de Luis. Sí, claro que sí, los números de emergencia a las 24 horas del día son el 4033, 8716, asimismo el 4223, 9233, y si usted no contara con saldo, pues también puede marcar el 1554, donde llama a la central de nosotros y nos enlazan con nosotros. ¿Qué fue lo que testificaba el niño siempre? El profesor siempre lo hacía, que cada vez que él, está hace ocho días cabal cumplido, él venía todo pintado de la cara y dijo que habían hecho un trabajo, pero no, y yo le dije voy a ir a hablar, no, me dijo si él no deja explicar, tía, me dijo, hace como dos meses tal vez hubo una reunión, porque sé que hubo una jugada de pelota allá en Chicacao, y encontraron alcohol en su chila, y él no tenía alcohol. Cuando yo le dije, mire quién llevaba el alcohol, luego me dijo ese profesor a mí, mire señora, me dijo, yo ya no voy a dar más explicaciones, yo lo que puedo hacer es sacarlo al niño, me dijo. Entonces, no dejó que uno le explicara nada, pero hay un muchacho que es del otro lado de la carretera, también lo molestaba bastante, son profesor. ¿Usted considera que sufría prácticamente de bullying? Sufría mucho de bullying, sí, porque le decían que era este tizón quemado, le están a mi nene porque era moradito. En forma de burla, porque es moreno. Pero eso depende de los profesores. Depende de los profesores, pero mire esto para que le sirva de experiencia al profesor, que tiene que dar más prioridad a los alumnos, porque para eso se le está pagando. Tal vez no es una gran cantidad, pero sí se le está pagando cada mes. ¿Cuántos años tenía el niño? Él tiene 14 años. ¿Y cómo le decían a él cariñosamente un sobrenombre? ¿Cómo le llamaban? Nosotros solo por Eduardo. Siempre lo llamaron por su nombre, no tenía algún sobrenombre, como normalmente conocemos a veces a alguna persona delgada, le decimos flaco, ¿verdad? Un ejemplo. ¿Ustedes nunca le tuvieron un sobrenombre de cariño? No, para nosotros toda la vida Jordi le decían lo de sobrenombre Jordi. Ok. ¿Siempre se quejaba el niño de caída en la escuela? Toda la vida se quejó el nene. ¿Con su mamá, con usted? Sí, yo fui en la reunión porque ese día me dijo, yo ya le dije a mi mamá, me dijo, ya fue a hablar ella, pero no le hicieron caso. Yo cuando quise hablar y me paré, dijo que él ya no estaba oyendo más explicaciones. Y si él viniera y él dijera que lo que yo estoy hablando es mentira, vive Dios que no es mentira. Yo me paré alante de toda la gente y él no me quiso escuchar. Es muy importante también que el niño deja una carta. ¿Su mamá sabe lo que pasó? Mi hermana anda comprando porque le habían pedido unos cuadernos y él anda comprando sus cuadernos. Y como aquí la verdad es caro. Tris y lamentable lo que ha pasado, señores. Ustedes han escuchado. Bueno, mire usted, acá está el lazo. El lazo que tomó el niño para poder tomar esa fatal decisión. Por supuesto, una decisión que entristece. Acá está la cuerda que el niño tomó y pues decidió. Al parecer ese era el cuarto de él, nos indican por acá. El cuarto donde el niño pues vivía. Su madre no sabe, su mamá se encuentra aún en el pueblo. Pero aún anda en que te compras. Salud. Gracias.